Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Vive la vida que amas y ama la vida que vives. Por favor, tengan en cuenta la siguiente alerta meteorológica de prioridad roja por columnas de humareda que redujo la visibilidad en el ambiente, afectando a los departamentos de Santa Cruz y Beni. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 1 grado y la máxima de 14 con tormentas eléctricas. En Cochabamba, la mínima fue de 8 grados y la máxima de 21. En Santa Cruz, la mínima fue de 13 grados y la máxima de 17. En ambos departamentos habrán lluvias. Y por favor, tomen sus previsiones en esta sección. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección en Potosí. La mínima fue de 3 grados bajo cero y la máxima de 17 con un cielo mayormente despejado. En Oruro, la mínima fue de 0 grados y la máxima de 19 con tormentas eléctricas. Así que por favor, tomen sus previsiones. En Chuquisaca, la mínima fue de 2 grados y la máxima de 15 con un cielo totalmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Por favor, quiero que me acompañen hasta Pando. La mínima fue de 17 grados y la máxima de 34. En Beni, la mínima fue de 17 grados y la máxima de 27. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. Así que por favor, tomen sus previsiones. En Tarija, la mínima fue de 2 grados y la máxima de 17 con un cielo mayormente despejado. Por favor, amigos, recuerde que el uso diario y constante del barbijo y desinfectante de manos nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono. La protección depende de la prevención inteligente. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!